Oye, niña linda, creo que llegó el momento de decirte lo que siento Hoy quisiera confesarte, que por ti siento, y ser más que tu amigo Mándame que si, no perdamos tiempo Hola mi niña, quisiera confesarte, estar contigo, tu futuro y tu presente Ser más que amigos, yo, tu confidente, quieres ser mi novia, anda que lo mismo sientes Hola amiga, dime como estas, no se si lo notas que yo quiero algo mas Llegar al fondo de tu corazón y conquistarte, y sin razones, poder besarte, abrazarte Y yo nunca soltarte, que estés siempre conmigo y a tu lado quedarme Estar más que tu amigo, ser tu confidente, en las noches de frío poder ser yo quien te caliente Hola mi niña, quisiera confesarte, estar contigo, tu futuro y tu presente Ser más que amigos, yo, tu confidente, quieres ser mi novia, anda que lo mismo siente Amiga me gusta y no lo puedo evitar, cada vez que pasa me haces suspirar No te saco de mi mente, siempre estas diariamente, quiero estar contigo, yo no se que piense Quiero enamorarte, ya lo he dicho varias veces Yo a ti te amo, ser lo que quieras, ser tu amor, quieres ser mi novia, que tal si lo intentamos Hola mi niña, quisiera confesarte, estar contigo, tu futuro y tu presente Ser más que amigos, yo, tu confidente, quieres ser mi novia, anda que lo mismo siente Yo más que tu amigo, bueno si lo permites, no te prometo las estrellas, pero si días felices Y estar contigo en las buenas y en las malas, si es que me enamoraste con tan solo unas palabras Yo pelearé por ti porque a mi corral le haces falta, y me reclama cuando tu no estas Regálame tu confianza, yo la sabré respetar, no te voy a defraudar, nene, eso te lo prometo Y es que me tienes tonto, a mi me hacen falta tus besos, de esos momentos que me pongo a recordar Que con un beso en la mejilla me llegaste hasta enamorar Y yo quiero ser más que tu amigo, estar contigo, ese es tu motivo Para luchar, yo siento que muero si a mi lado tu no estas Y es que, tu a mi me enamoras cada día mas Hola mi niña, quisiera confesarte, estar contigo, tu futuro y tu presente Quieres ser más que amigos, yo, tu confidente Quieres ser mi novia, anda que lo mismo sientes Yo sé que lo mismo sientes, se ve en tu mirada, y tu mirada no miente Es FH Music, es el pinche Mask, y el Ramiz, es el Carpio